Durante 60 años así vimos al fútbol de Estados Unidos Pero ahora ellos se dan el lujo de vernos así Y es que la MLS ha crecido tanto que se lleva a los mejores jugadores, incluso los mexicanos Sus estadios registran récords de entrada y nada rueda tan bien como el dinero Mientras en la Liga MX ¿Cómo lo hicieron? La primera jugada fue apostar por la continuidad El Galaxy, equipo con más títulos, es un ejemplo de cómo se trabaja en la MLS El técnico alemán, Sige Smich, los dirigió 5 años y Bruce Arena 8 Ese mismo recurso lo aplicaron en la selección en donde el mismo Bruce Arena estuvo 8 años al frente Y fue reemplazado por su asistente Bob Bradley, quien duró otros 5 años A partir de entonces comenzamos a ser su víctima favorita Y de hecho llegaron al famoso quinto partido primero que nosotros en los últimos mundiales Además en su liga no hay jugadas improvisadas Establecieron topes salariales Formaron jugadores franquicia Y manejaron una estricta supervisión de la salud financiera de sus franquicias De 1993 a la fecha la MLS consiguió empatarnos en audiencia Las asistencias a sus partidos son muy similares a la Liga MX En su mejor momento Tan solo la final pasada de su liga entre Atlanta United y Portland Timbers Metió 73 mil aficionados al estadio Más que el supertazón que se jugó en el mismo escenario Acá en la jornada 4 en el juego de Cruz Azul y Tijuana En el Azteca se quedaron 77 mil asientos vacíos Además la MLS nos mete una goliza en cuanto a la organización de sus equipos La mayoría de los que compiten en la liga estadounidense son organizaciones sólidas De acuerdo al ranking de Soccer X Football Finance 100 edición 2019 La MLS tiene a 3 de sus equipos entre los 30 más sólidos económicamente del mundo Mientras que el mejor equipo mexicano ocupa el lugar 48 En cambio la Liga MX tiene equipos como el Veracruz Y si hablamos de figuras Si, nosotros tenemos a Gignac, Maximiliano Mesa y Nicolás Castillo La MLS nos pone en frente a Rooney, Zlatan Ibrahimovic y David Villa Así que los gringos nos pueden quitar Texas Nos pueden quitar el agua Pero no puede ser que también nos quiten el fútbol ¡No sirve para nada!